La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Ajuste de Cuentas. Vamos a San Mateo capítulo 24 y el versículo 3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Esta pregunta fue hecha por los discípulos a Jesús acerca del tema del fin del mundo. Jesús entonces dedicó dos capítulos para responder. El capítulo 24 de San Mateo habla de las señales en el mundo, de guerras, desastres y demás cosas. El capítulo 25 de San Mateo habla de la condición de la iglesia justo antes de la segunda venida de Cristo Jesús, es decir, la condición espiritual de la iglesia. Y en ese capítulo 25 habla de tres historias para ilustrar la condición de la iglesia. ¿De qué historias estamos hablando? La primera, la parábola de las diez vírgenes. Allí hay muchas lecciones espirituales, principalmente la que debemos tener y estar llenos del Espíritu Santo. Y más allá de lo normal, repletos del Espíritu Santo. La segunda parábola habla de los talentos. Y la tercera parábola habla del juicio de las naciones. Del juicio de las naciones. Ahora, ¿de qué habla la parábola de los talentos? ¿A qué se refiere con esa parte de los talentos? Bueno, habla de la manera como tu persona y mi persona y el pueblo de Dios utiliza los talentos que Dios le dio. ¿Por qué? Porque el Señor da los dones, da los talentos. Pero habrá un momento de ajuste de cuentas. O sea, se nos va a pedir qué hemos hecho con esos talentos. Ahora, ¿de qué habla la Biblia cuando menciona talentos? Habla de dinero. Sí, habla de dinero. Por supuesto que también habla de los dones que hemos hablado en más de una ocasión. Pero veamos lo que dice Testimonios para la Iglesia en el tomo 1 y la página 181. Dice, la parábola se aplica a los recursos temporales que Dios ha confiado a su pueblo. De eso habla, de los recursos materiales que se les ha confiado al pueblo, a tu persona y a mi persona. Por eso es que la administración de los recursos es tan importante que Jesús explicó que pedirá cuentas. En San Mateo 25, del 20 al 23, nos encontramos con esta declaración. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero, ¿qué pasó con el otro? No lo puso ni siquiera al banco. ¿Recibió palabras de debilitación? No, más bien palabras de condenación. ¿Qué lecciones podemos aprender? Dos. Es muy natural que pensemos que la otra persona tiene más talentos, más recursos que yo o que nosotros y, por lo tanto, es más responsable ante Dios. Sin embargo, en esta historia, es la persona con un solo talento, la menor cantidad de dinero, la que resultó ser infiel y perdió el reino. En lugar de pensar en las responsabilidades de los demás, concentrémonos en lo que Dios nos ha confiado a nosotros y cómo podemos usarlo para su gloria. Y dos, desde el punto de vista de la palabra de Dios, no existe apoyo para la teología de la prosperidad, sino más bien el apoyo es para la teología de la fidelidad. Seamos fieles con Dios en lo que nos ha confiado. Dios te bendiga.